Santa Bárbara, aquí, aquí licenciado, ya se dio la apertura de las votaciones después del proceso de la cadena nacional. Queremos decirles que aquí ya comenzó todo con normalidad en Gualjocos, Santa Bárbara, ya mandamos las imágenes de apoyo. Pero estoy por acá con Roberto Sabillón, ciudadano que, pues lógicamente ya está él listo para ejercer el sufragio, pero que también es parte de la ciudadanía de Santa Bárbara, de la sociedad civil, quien nos va a hablar un poco sobre este proceso electoral. Roberto, buenos días, estamos en vivo a través de Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Un gusto saludarles. Igualmente, buen día a todos. Saludarles. Pues acá estamos, en la deuda, con los estados de este país, creo que llegó el momento de que la ciudadanía se aboque a las urnas. Para de esta manera, pues, estén los sufragios. Gracias a Dios por aquí en nuestras ciudades de Santa Bárbara, con normalidad y esperamos que sigan el tránsito. Bueno, aquí han habido algunas pequeñas incidencias, como que el lector de huellas no funciona, pero ya fueron solventados en algunos centros educativos que representantes del Partido Liberal no han llegado, pero esto ya ha sido solucionado totalmente. Gracias a Dios, verdad, por ser importante. Antes de esto, la demostración, por tenerla, 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 por tenerla. De esta manera, pues, incrementar lo que es la demostración. Están, eh, todo en orden, Roberto, no hay ningún problema. Gracias a Dios, y por lo menos aquí en el centro básico, un gran gusto de este orden. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, auditorio de Canal 6, el canal del pueblo hondureño, totalmente en vivo. Mandé las imágenes de apoyo, compañeros, también solamente quiero reportarles una incidencia que se dio en el municipio de Santa Rita, Santa Bárbara. Y es que allá, compañeros, en Santa Rita, Santa Bárbara, se dio un pequeño impase donde representantes del Partido Nacional agarraron a pedradas a una unidad de transporte que iba supuestamente del Partido Liberal que iba desde San Pedro Sula. Mandé las imágenes que nos hicieron llegar, compañeros, para que podamos compartirlas con todo nuestro inmenso auditorio, porque de esto depende también que la población vaya tomando conciencia de que no podamos tener algunos obstáculos a la hora de ejercer el sufragio. Aquí donde estamos, gracias a Dios, todo bien, ya la gente está haciendo fila, la gente ya está lista, ejerciendo el sufragio sin ningún inconveniente. Licenciado Juan Carlos Contreras, desde Santa Bárbara, en estas elecciones 2021, tú eliges Pueblo de la Comunicación hasta los estudios de Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Buenos días.